¡Adiós! ¡Bienvenidos! ¡Buenos días! ¡Muy buenas! ¿A mí voy a presentar yo? ¡Es que me lo he aprendido! ¡Adiós! ¡Bienvenido a Los Panas! Quinta edición Estamos aquí con Auron, Bijin, Reborn, Axocer y Perchita Vamos a ver primero el ranking a ver como está Estos son los resultados de la votación de la última vez por Instagram Oye, ha ganado Reborn pero cuidado, eh pero casi medio empatando con Axo ¿Cómo que con Axo conmigo? Con Auron, con Auron ¿Con Axo? Que Axo pone 46 ¡Estoy ciego! ¡Ah, claro! ¡Ja, ja, ja! ¡Está arruinando todo! ¡Está mirando el porcentaje! ¡Vamos a ver el momentazo! ¡Correcto! ¡Hay que ver quién ha ganado el momentazo! ¿Quién habrá ganado? ¡Qué fuerte! El momentazo de Reborn es muriendo en barrio Esto es increíble Y debo decir que menuda puta mierda de parte Es que no has dicho nada ¿Cómo que no? Pero había que presentar y he presentado El momentazo A la calle En septiembre seremos nosotros Y uno más Y ahora hay que ver el ranking de cómo estamos en los videojuegos Es que es el peor presentador de todos, eh Yo creo que ha sido los peores Que va ganando Reborn ¿Vale? Y seguimos por chita Sí, pero aquí eso sí que es méritos Bueno, no, aquí le suman lo de la gente, ¿no? Claro, claro, esto no es mérito ¡Claro, claro, claro! Yo no llego a 324 votos por votos Sí, 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 sí No, sí, 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 sí Te están dando 15 puntos en cada edición 15 por 5 Está complicado, eh Estaba esperando 15 por 5 Dejo la pregunta en el aire Estaba esperando que alguien lo dijese, coño O sea, Reborn tiene 75 puntos extras ¿Sabes lo que te voy a decir? Pues nada, ya, como sabéis, la última vez rompí esta taza Hicieron un sorteo la gente de Santa Lucía por Instagram De merchandising y... Bueno, la taza está rota, que aún no la he enviado Pero ahora se la enviaré a la persona Y tenemos por aquí creo que al ganador, que se llama Alejandro Y va a tener, aparte del premio de la taza rota Y un merchandising pack completo de los panas Puede ser la oportunidad de charlar con nosotros un ratito Creo que nos está escuchando No sé si lo vamos a ver aquí Hola Buenas ¿Cómo te sientes, Alejandro, al haber ganado esa preciosidad? Se lleva el pack de todo, eh Esa risa no me ha hecho gracia, ¿eh, Alejandro? ¿Cómo que no? Es muy jocosa No, pero ¿cómo te sientes? Estresado porque se ha caído el wifi Y estoy en una roca Con todo eso en la cara 36 grados Hostias 36, ha dicho Me han chivao por aquí que menos te gustas 8, creo Díselo Alejandro, ¿te cae mal 8? Si no, a mi me han dicho que lo odiaba Es que el muñeco de Axo es muy feo, lo siento mucho, ¿no? ¿El muñeco de Axo ha dicho? ¿Han dicho como el muñeco? Sí Yo lo fichaba, Alejandro, eh Hombre, hombre Peor que 8, no lo va a hacer ¿Cómo? El día de hoy vamos a jugar un juego que hace mucho tiempo que no jugamos Se llama Gartic Phone Para los que no sepan que juego es Es como básicamente el teléfono escacharado con una mezcla entre el Pictionary Es donde se propone una acción Un concepto, una frase Y al siguiente que lo dibuje lo mejor posible Se le dará una cantidad de puntos Luego se tendrá que intentar adivinar y demás el dibujito Pim pam, pim pam Y te van dando cositas Eso es Entendido Dibujabas algo y ponías lo que era, ¿no? Te llegaba la foto y decías lo que era Y otra persona tiene que decirlo, ¿no? Por dibujarlo al siguiente Es que una frase Ahí está Una frase Buah, ¿qué pongo? Cada uno aquí pone lo que quiere Sí, aquí puedes poner lo que quieras Vale Y ahora sí que quiere inventar, ¿eh? ¿Cómo? ¡No! ¿Pero y a esto quién lo ha puesto? Yo he puesto uno increíble, tío Y ahora hay que dibujar esto, ¿verdad? Lo que te pone arriba Sí, lo que te pone arriba Eso es Claro, lo que te pone arriba es dibujarlo Y tienes tiempo arriba a la derecha Claro, es el tiempo también Es verdad que había, había tiempo, es verdad Buah, estoy haciendo un poco... Muy complicado, es que sois unos degenerados Y el mío igual Y esto no puedo hacerlo Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Pero así está bien, ¿eh? ¿Así? Buah, buenísimo No hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo, no hay tiempo Así se queda, tío ¿Va a aparecer? Eh, vale Y... Yo lo he puesto muy fácil con el mío Es que el mío está... Literalmente creo que está perfecto Es que no tengo que hacer nada más Bueno O sea, el que os he escrito yo va a ser muy fácil Al que lo haya tocado lo tiene facilísimo, ¿eh? Ahora viene otro dibujo, ya hay que averiguarlo Claro, claro, yo tengo que averiguar el dibujo de ahora, ¿no? El mejor artista, el mejor Oye, mate Ahora, describa Describe lo que estás viendo Lo que tú pongas ahora le va a llegar a otra persona Y va a tener que dibujarlo ¿Qué es eso? A ver, vale Ok ¿Tomo? Es que parece otra cosa, en verdad Ok Ah, no, no Nada, os voy a ganar, eh O sea, ya está, habéis perdido Encima el ratón me va como una patata, tío Ay, que lo dejó calvo Hostia, es verdad Ay, Dios mío de mi alma, tío No me juzguéis ¿Hay que firmar el dibujo? Es que me ha quedado muy bien Hostia Es clavadísimo Yo creo que es de mis mejores dibujos, diría yo Ya he firmado, ya he firmado Escriba que está Hostia, de verdad, tío ¿Cómo? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues lo has firmado, es que lo has firmado Porque estoy muy orgulloso Ya está, es que no sé, no sé qué es esto Hostia Vale, a ver, siguiente ¿Cómo? ¿Pero qué es esto? ¿Qué os pasa? Yo no sé cómo dibujar esto, eh He tenido que mirar cómo es esto ¿Se puede? Sí A ver Vale, vale, vale ¿Está haciendo trampa ahora ya? Bueno Ok Es, soy, soy un... Soy un fracaso, tío Es que no puede ser, tío Vale, entonces ¿Y esto cómo era así? A ver, espera Coño, ¿no lo he rellenado esto del todo? Hay algún... Aparcado Dale, dale Hoy subo puntos Ahora vamos a ver Nuestro dibujo Vamos a empezar con una frase Y vamos a ver cómo se rellena Dibujos y lo que ha dicho la gente sobre ellos Yo he pedido Bob Esponja haciendo un hot tub A ver qué ha dibujado Auron Pues está perfecto Mira Hot A ver qué hago este billín Bob Esponja en un hot tub Mira, mira Qué bien, bien, bien ¿Cómo lo ha dibujado Berchit? A ver Este lo he clavado, lo he clavado Increíble A ver, 8 ¿Qué ha puesto? Bob Esponja bañándose con un sol ¿Eh? ¿Eh? Observa la cagada Tú el sol ignóralo siempre ¿Y el sol? ¿Qué has hecho para hacer un cuadrado? Yo les quiero regalar el resto Y ganará el momentazo con esta mierda Ya veréis A ver qué toca En rebón Harry Potter montando a caballo Vale A mí me ha llegado, eh A mí también me ha llegado A mí me ha llegado A ver, billín A mí no, a mí no me ha llegado Este es el que me ha llegado a mí, de hecho ¿Eh? Bien, billís Bien Harry Potter montando a Juan Caballo Vale A ver, a uno Mira vaya mierda el dibujo ¿Qué es eso? Harry Potter encima de una caca con patas Es una mierda ¿Qué es correcto? Ojo 8 Nooo 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 8 también vaya tela, eh Vale, yo, yo, yo ¿Qué he pedido? Spider-Man y Batman de 14 No, 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 no No, no, no No, no, no Mira, el señor ha llegado Pero eso es el Spider-Man ¿Es Spider-Man raro como un gato raro? El sol mira por qué sí Lamentable el dibujo, eh Muy lamentable, pero bueno, de verdad Es lamentable Es lamentable ¿Esta de Billín? Yo he recibido esto Spider-Man y un gato No, no, eso no, no No, no, no Qué chulo, cómo va cambiando, eh Este juego Es un gato, eh La bandera de España pero muy grande Me ha llegado, eh No ha llegado, no ha llegado Pero como en aranjarrebón España lo más grande Y Axo Hace la bandera de España con flechitas para arriba Lo más grande Pues está arriba Arriba Españita Signo de interrogación 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 Nooo Una donación, tío Arriba Españita Vale, está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Auron A ver qué ha pedido Me gusta comer pizza desnudo Si es que tenía que ser Ah, vale, vale, es el que me ha llegado al primero Mira, mira, mira ¿Eh? Bien, ¿no? Tranquilo Se entiende yo creo, ¿no? A ver qué perchas que ha entendido Un tipo desnudo cortando una pizza MK Rico A menos se entendía que era desnudo A menos se entendía que era desnudo Comiendo... Se podía pasar el... Sí, 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 sí Desnudo, ok Ya está Cortando la pizza desnudo Bien, bien, bien A menos se ha llegado Espero que ha llegado, ha llegado Mira, mira, con el deseo de censura Una supernena siendo devorada por un mamut Hostia, pero esto qué es A mí no me ha llegado Esto no me ha llegado Esto qué es Es que mira lo que me ha llegado a mí Es que mira lo que me ha llegado a mí Vale Esto no ha llegado Mira el ruido, eh Claro, está ruñendo Godzilla muy raro haciendo Raúl 8 Mira a mi Godzilla Atentos a mi Godzilla, eh Eh, está bien, eh El Godzilla ese Pero por qué pone 8, eh Y lo firmas como un puto la firma Joder, puta Oye, estaría guapo hacer El de copiar los dibujos Es guapo también, eh Recordar que podéis dejar vuestras ideas En el hashtag Panas en cadena Oh, verdad Vuestras ideas para el próximo Gartiphone Para poder escribir o pintar Como queráis Con el hashtag Panas en cadena Ponedlo ya que pillo ideas Pues venga El dibujo Esto es ir dibujando lo que te llega Y el último tiene que adivinarlo A ver si se mantiene Copio Empezamos Vale, aquí hay que dibujar algo Ahora dibujar, efectivamente Ah, lo que yo quiera Ah, vale, vale Eh... Me has pillado ahora, eh Qué buena pregunta, eh ¿Qué dibujamos? Ah, vale, ya está Voy a hacer un clásico A ver si me da tiempo a dibujar esto He venido arriba, eh Uy, uy, uy No sé dibujar Es una locura, tío Nada, es muy fácil Es que con el ratón es muy difícil, tío En la vida general es difícil, eh Sí, en la vida a veces Tío, parezco un niño de 12 años ¿Esto qué coño? No, no, yo voy a ganar aquí, eh Uno, tengo una idea ¿Cómo se borra todo? Control-Z ¿Control-Z funciona? Sí, sí, sí Windows-Z es el que mejor Ahora voy Ahora voy El que no adivine lo que estoy haciendo es imbécil Y no quiero faltar, eh Fua, esto sí que... Fua, a mí suena tiempo, eh Y entonces, ¿ahora qué pasará? Que nos llegará el dibujo de alguien Y tenemos que copiar su dibujo Tienes que copiarlo Claro, tienes que copiarlo Y el último es lo que le ha llegado La mía es digno de estar en el museo, eh No, pues, esto... Todo va ya Vale, ya está, aparcao Aparcao Memoriza el dibujo ¿De qué color es? Vale, fácil Esto es muy difícil Ahora ya no me acuerdo Oye, el que os he hecho ya ha sido facilísimo, eh No me acuerdo del dibujo Hostia, que hay poco tiempo, ¿no? Que esto va muy rápido Sí, sí, hay muy poco Hay muy poco Vale, 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 eh... No me acuerdo ya ¿Cómo coño ha puesto? El mío es... Yo me lo metí en mente, tío Creo que es muy difícil de copiar, eh No me acuerdo Yo no me acuerdo por exactamente el detalle No me acuerdo lo que había ahí No me acuerdo Vale, yo creo que esto va así Esto que le pasa Yo qué sé, tío No da tiempo, no da tiempo ni de coño No da tiempo Aparcao Nah, me suena tiempo No da menos tiempo, ¿no? Nah, no da tiempo, no da tiempo Vale, vale ¿Qué habéis hecho? Eh, eh, que se pasa el tiempo Ah, no, no, que no te puedes quedar mucho rato mirándolo No, pero hay muy poco tiempo, no me da tiempo casi Creo que cada vez hay menos tiempo Si, si, si En una ronda tienes menos tiempo para dibujarlo Creo que era algo así Sí, eso es No, 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 no Vale, vale, vale No me da tiempo, no me da No me da Pero cómo va... Pero que no da tiempo No, no, no No me da tiempo No, no, no Hay que dibujarlo cuanto antes No, no Es así, es así el modo No me acuerdo del dibujo, tío Eh... ¿Cómo era, tío? Nah, me sobra, me sobra, me sobra, me sobra, me sobra, me sobra Me sobra tiempo Me sobra tiempo ¿Qué es esto? Vale, se han copiado ¿Y qué más había? No sé que había aquí Era algo así, creo, eh Jejeje Esto no era así antes Jooo Vale Ay, ay, ay Esto es muy chungo Pero si a mí me sobra tiempo, ¿qué estáis haciendo vosotros? No sé qué es Vamos a adivinar lo que era, ¿no? Ahí está No puedo, no puedo Fácil, fácil, fácil No me da tiempo ¡Mierda! Y empiezo dibujando Bueno, un Pikachu Bien, me ha llegado esto Fácil, mira Dios, Pikachu mamá, ¿eh? Bueno, pero se sigue entendiendo Sí, 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 se entiende, se entiende A ver, Rebo No daba tiempo, que conste, no daba tiempo Bueno, ya la está leando Es el último que ahora ha llegado Bien salvado Bien, sí, sí, sí A ver, Billín A ver, Billín Bueno No da tiempo, pero también, ¿eh? Yo lo he finalizado por una obra maestra A ver, Lorelio Bueno, sí, sí Es un Totem o un Pikachu Eso podría ser literalmente poquí cosa A ver, Percita, a ver ¿Era imposible? Ya Buah, este Este era duro Ni de coña A mí no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Mira, Axel, que me ha dejado Yo lo he entendido, ¿eh? Cuando me ha llegado He entendido lo que queríais, pero Ya está bien Pero eso sí, he clavado el tuyo, Ocho, mira He clavado el tuyo Entendido lo que queríais Y hice lo de ese Bueno, el concepto Lo habéis clavado, eso sí No, lo habéis clavado A ver, el mío es increíble Este se ha llegado la vez primero Esto ha llegado, esto ha llegado Pero ¿por qué tanto sol? Bien Claro, ¿qué no soles? Concepto salvado A mí me ha llegado muy mal esto Ojo Claro, mira que me ha llegado a mí A mí me llegó esto Yo ya no sabía que queríais Sí, sí, yo digo ¿Por qué no me he puesto los soles? Mira lo que me ha llegado y lo que he hecho, tío A ver, mi álbum A ver, mi álbum A ver, mi álbum A ver, mi álbum Una super lena Lamentable eso, eh Lamentable A ver, yo le he puesto más volumen En el pelo No juzguen, no juzguen Solo disfruten Bueno, bien Pikachu con bigote Poco psicodélico Bien, bien No, no, Pikachu Sí, sí, sí A mí me llegó, no sé qué me llegó el de quién Pero Ya está Es que siempre que es Auron Porque la lía Auron Cuando llega Auron, ya está No jodes, lo dibujo a todo Mira, a mí me llegó esa mierda A mí me llegó eso Pero lo tengo que es Ni mínimo que me hubiese podido un ratón Yo lo he copiado Yo lo he copiado No saber dibujar es mi pasión No, mira, mi dibujo Yo lo he puesto muy fácil O lo he puesto muy fácil De una casita Y aquí es donde Me perdí Me perdí por completo Qué rebote la ha hecho La ha hecho en 3D Me perdí, me perdí Bueno, ahí El concepto abstracto está bien La simplificasteis mucho enseguida En realidad sigue siendo un señor en su casa Sí No siquiera Parece un autobús A un marco Si tuviera un buen seguro Pues lo recuperaría la casa Exacto Correcto Con un buen seguro Esto no pasaba Pues empezamos Vale Ok Esto es lo que ha decidido la gente de Twitter Esto es lo que ha decidido la gente de Twitter Ok Vale No, no es esto Habla solo 8 ¿Sabes? Está en Narnia, tío Está en su mundo De verdad Vale Fuá Fuá Y ahora Esto se iba a que entienda Es que si no es como Cuidao, 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 cuidao Cuidao, cuidao Vale, ya está Más o menos Ok Eh, eh ¿Qué es esto? Juega, ¿cómo pongo esto? No sé ¿Será esto? Supongo, ¿no? ¿O qué? No Vale Fácil Ahora Perfecto Fácil, fácil Fácil Anda que las cositas que habéis metido en Twitter Telita Nada, me quieren buscar la ruina Cuatro ahí lo han abierto ya, eh Por haber buscado todo en Twitter Voy a buscar una foto o algo Porque si no Eh Se puede mirar la foto, ¿no? Yo creo que sí Yo he mirado ante la bandera de España ¿En serio? ¿En serio? No, no Porque no me acordaba muy bien del orden No Se le ha complicado la bandera de España Nada, soy un español de mierda Dibujándola al revés, tío Me la han liado Me parto la polla Es increíble Esto es increíble Tío, ¿cómo era? Ah, mira, mira No se han buscado la ruina, en verdad Tío, lo más difícil ha sido lo que ha dicho la gente por Twitter, eh Si no sabemos hacer nada Describa esta escena Eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Ah, hostia, vale Lo he pillado Pero el 46 no lo he pillado Ahí ¿No? ¿Se escriba así? Sí, sí, sí Vale, vale, vale Vamos a hacer esa Xocer Tiene una muchacha Está buena, eh Creo que te ha tocado el mío, Villín, ahora Por lo que ha dicho Esto no está bien Esto está mal Está muy mal He puesto texto seguro, eh Esto es increíble Vale Puede ser mi mejor creación esta, amigos Ya lo adelanto Espectacular, tío Oye, ese está muy bien, eh El título del test Aparcao Vale Alejandro encima de la roca Vale A nuestro querido amigo Alejandro No está tan mal Bueno, ha puesto texto Alejandro en una roca Buscando cuatro gramos Para hablar con los panas Cuatro gramos Pero bien Alejandro encima de una piedra Buscando un fin y con el móvil Mira, mira, mira Fácil Mira, mira, mira ¿Has visto? Perfecto Mira la cara Axo, blanco y negro Eh, bien, bien Reborn, bien, bien Bien, bien ¿Cómo? Es cruella Es cruella, débil ¿Cómo que es cruella? Rodolfo leyendo un libro Rodolfo se amaba Este me ha llegado El libro de Auron leyendo el libro de chistes Lamentable Es que no me ha acordado Como se llamaba Era muñeco de Auron Caro el muñeco ese ¿Te ha gustado mi dibujo? Que penalicen a Reborn Se ha cargado todo Se ha cargado la noche Lo confieso Me he cargado el dibujo Un dinosaurio bailando Vale Lo normal, ¿no? Lo que ha querido el Twitter Ah, bueno, mira Porque ha puesto la música Mira, mira, mira Yo creo que ha hecho bien Mira, coxila con un culo Está perreando La ventana de Auron Atención a lo que me han pasado por privado Ojo a Reborn Auron versus Reborn en la velada Claro, es que esto era muy complicado, tío Claro, estaba complicado La velada de Ibai, jaja Bueno, el concepto está ahí Mira esto A mí me ha llegado esto Goku versus Vegetta en un pentagrama ¿Con un pentagrama? Pero que fumada Yo creo que no me ha dicho eso ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué es pentagrama? No, pero pentagrama es lo de la música Hemos acabado con algo satánico Oye, pero Goku y Vegetta están bien, ¿eh? Como están dibujados Es mucho más complicado Un elefante tirándose en paracaídas No me ha llegado No me ha llegado Un elefante volando ¿No es el paracaídas? ¿Qué? ¿Bueno? Eso es lo que yo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Elefante volando en el cielo Bien Cállate No digas nada Ya ha llegado Ya ha llegado Vale Vale, supongo que ahora estarán haciendo el recuento A ver, a ver, a ver Ojo Hostia, oh Mira, Rivero ¿La boca de quién? ¿Cómo he hecho cero puntos? ¡Toma! Tercer puesto y me siento ahora mismo Como si hubiera ganado la Champions Es que es el último, ¿eh? Vale, 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 veamos A ver No leas, no leas Se te ha iluminado la cara Sí, se nota que ha abierto el power Sí A ver, ahora Tiene la caja mentirosa De hecho, yo tengo dos Entonces La última vez le tocó a Auron Y no engañó a nadie No Bien Vamos a ver si yo Soy capaz de cumplir con ese objetivo ¿Vale? Cada uno de vosotros El que acierte Suma cinco puntos Si todos os ponéis de acuerdo Y acertáis Yo no sumo puntos Si todo el mundo se pone de acuerdo Y falláis Yo sumo puntos Diez puntos concretamente Y luego Si sumo cinco puntos Por conseguir engañar A uno de vosotros Si engaño a más Sumará un punto Por cada uno de vosotros Extra ¿Vale? Entonces Mi objetivo Claramente Es engañaros Con el contenido de la caja Bien, pues ahora Perfecto La primera caja Cuidado Es una pecera Toda entera Hay corales Algas Y una gran cantidad De peces dentro A ver, una pecera En plan ¿Pero tiene agua? ¿Cómo va a tener agua? Pues eso mismo No sé Si tiene muchos peces dentro Yo creo que no Yo me lo creo Yo también me lo creo Yo también creo que sí Y Perchita Puede decir que no Pues adelante Mira Dios A ver, quita el croma Lo puedo ahora Aquí tienes peces No se ven los peces ¿Eh? Entonces era eso Que decíamos No, es una peces Ha dicho la verdad ¿No? ¡Oba! Vale ¡Vale! Habéis acertado Aunque no se ve una mierda ¿Vale? Ponle el sota Han fallado Ocho Y... Ponle el sota Tengo la segunda caja Vale Es el callejón De la dama Y el vagabundo Pero en vez de los protas De la peli Está Auron Y Rubius No sé Yo creo que es falso A mí me da que soy yo Pero el otro no es Rubius Yo creo que todo es verdad Pero que la identidad Uno de ellos no es Falso Falso Unanimidad ¿Es falso? Sí, sí Muy bien Efectivamente No era ni uno ni el otro ¿Qué es eso? Otra una playa ¿no? Sí, es una playa Es una playa Con tres zanahorias Encima de hamacas Y este de aquí Es un conde Drácula No es coña Como ha habido unanimidad Y hemos acertado Él no puntúa En esta Exacto Igualmente seguirá de primero Así que toco 15 puntitos Pero hoy se ha llevado Un golpe de humildad Sí ¿Qué golpe? Un golpe que aprenda Llega el final de los panas Como no Vamos a ver El ranking final Del día de hoy Y es el total de todo Directamente Al final voy a quedar Último Ocho 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 Cállate por favor Ocho Cállate por favor De verdad Que te estoy escuchando Y no era necesario Me muteo A ver Primero Vamos a ver Un momentazo Elegí un momentazo Y votamos Que no podemos hacer nada Con las multicuentas De Rebol Nunca podremos ganar Pero lo intentamos ¿Vale? Sí, sí, sí Sí, hay amarillo Ay, de hecho Puedes escoger el que quieras Al momento El que te quiera España lo más grande Ha llegado esto Mira Pácil Con Pikachu Bueno, pero se sigue entendiendo Lo que queríais Pero No Ya no daba tiempo Yo no iba a ser el primero Es imposible Ya está Cuando llega uno Ya está No jodelo Dibujo a todo Mira A mí me llegó esa mierda A mí me llegó eso El primero, ¿no? Yo creo Es que Como lo ha leído El bot Como ha leído el mensaje Me parece espectacular Elegimos el primero Adiós Не ¿Por qué? 500 Es Speaker Los Pro Es Amo 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 Amo